... Adelante Felipe, desde la quebrada de Macul. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Estamos acá en la comuna de la Florida, uno de los brazos de la quebrada de Macul. La verdad que la situación es bien dramática, porque como ustedes pueden ver, el cauce de este sector ha crecido, pero de manera impresionante, el padel de las perdices en la comuna de la Florida. ¿Y por qué? ¿Cuál es el peligro? Además del desborde en este sector, es por la toma de dignidad, que está un poco más abajo, donde ya comenzó la evacuación de los vecinos. Me hablan que son cerca de 2.000 las familias, justamente que están en esta toma, yo les decía toma de dignidad, en la comuna de la Florida. La verdad es que la situación es bien compleja, bien dramática. Ustedes ven cómo la quebrada de Macul está absoluta y totalmente activa. La verdad es que el torrente de agua es tremendo, es gigantesco, y como yo decía, son 2.000 las personas que ya están siendo evacuadas. Está un poquito más abajo, justamente, el sector donde ya, justamente, estas personas están siendo evacuadas. La situación es bien compleja, el cauce se mantiene y cada vez más aumenta el cauce. Está absolutamente y totalmente sobrepasado, como tú puedes ver, Eduardo, en la imagen. Si tú te fijas, en la imagen ahí, está absolutamente sobrepasado. Sí, sí, estamos viendo, Felipe, tu imagen, y al costado vemos imágenes de un dron captado también. ¿Nuestro dron, no? ¿Es el nuestro? No, no es el nuestro. El dron de prensa que ha captado estas imágenes. Lo que Felipe nos muestra, justamente, es, claro, cómo ha aumentado, evidentemente, el caudal ahí, quebrada de Macul, zona compleja.